Bien, pues siendo las 12.30 minutos, vamos a dar inicio a la sesión número 74 de la Comisión de Desarrollo del Barrio Vasco, que es un par de las actividades. Vamos a nombrar lista para verificar el coro. Gustavo Jesús Navarro González. Presente. Gustaviana Reinoja Valera. Presente. Marcelo Ibrastiano Prado. Presente. Francisco Javier Fernández Armández. Presente. Don Berto de Mera Cíñez. No, 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 no. Vamos a Santiago, que es el coordinador de los convictos nacionales. Y, la verdad, bien. Bien, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos nuestro orden del día. ¿Tiene una copia? Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, por favor. También están levantando su mano. Entonces, bien, pues, bienvenidos. Vamos a ver el punto relacionado con la situación que los trae aquí. Quiero agradecerles que hayan venido porque es importante para nosotros ver el interés que tienen ustedes como ciudadanos, como habitantes de los correcisioneros, que se encuentren en el punto donde está hecha la solicitud. Y, pues, como ustedes saben, ya les presenté al licenciado Solano, que es el jefe de realidad, al arquitecto Adolfo de Obras Públicas, y a Santiago, que coordina los comités regionales. Entonces, el resto somos regidores, yo presido, disculpe por presentarme primero, pero soy quien preside la Comisión de Obras Públicas, y el resto de regidores, Alejandro, la regidora Araceli, la regidora Susana, el regidor Francisco y la regidora Rosalena, integramos esta comisión. Bien, ya conocemos a la señora Carmona, que es quien preside el comité de comarcas francesas, no sé si alguien de ustedes nos quiere presentar los demás, todo lo hace. ¿Y las secretarias? ¿Ustedes judíos de Arreaga? ¿Sus cómplices? ¿Susana Martín? ¿Susana Martín? ¿Susana Colón? Bien, ahí lo va a Colón. ¿Este es Boca? Boca. ¿Ustedes judíos de Armona? 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 Muchas gracias. ¿Ustedes judíos de Armona, también por lo que yo le digo? Perfecto, gracias, bienvenidos. Pues vamos a ver el asunto concerniente a su situación, que es el punto número 4, que es la modificación al proyecto de la avenida González Carlicerito, en la que se refiere a reubicar los acotamientos o trazos de camillones para que se construya el retorno de ingreso para el subvenimiento de comarcas francesas. Gracias. Gracias. Sabemos que no solamente se beneficia ese fraccionamiento, sino los que se encuentran cercanos. Gracias. 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 La administración anterior. La administración anterior. Obras públicas. No sé si estuviste en la administración anterior. Obras públicas sí autoriza este retorno. Es un ejemplo. Sí lo autoriza pero en realidad no me lo autoriza porque no se puede poner un retorno cerca del otro. La parte técnica cuando se autorizan los demás retornos es cuando sí te molesta porque dices ¿cómo no se puede autorizar un retorno cerca del otro pero si se autorizó un retorno que está en pipón y otro retorno grande donde está la zanifalización? Por la parte de lo que son los topes lo que no se tiene que ver es lo que afecta al medio ambiente. Lo que te detienes y avances es la contaminación que haces. Pero está más detenido un vehículo en un semáforo por más tiempo que en un topo. Eso es la parte técnica. Y bueno que estén autorizados esos retornos no quiere decir que tengamos que autorizar todos los retornos ¿verdad? Y nosotros lo que estamos viendo es la seguridad de ustedes que son los que transitan día a día ¿sí? O sea y no porque haya retornos en todas partes bien planteados o mal planteados. Entonces si vamos a autorizar este que sea o esa oportunidad no nomás autorizarlo por autorizar. Si ya hay algunos que no son tan funcionables pues no vamos a seguir autorizando eso. Eso es lo que estamos buscando. Yo en mi opinión yo no sé tanto de técnico ni nada. Yo porque transito por esa zona como dice el señor no tenemos la cultura. que todavía cerraron en frente de donde está la esponita se metían muchos en sentido contrario. Repartidores por ahorrarse la cosita. Entonces si no lo hicieron un poquito más para arriba ahora van a meterse en sentido contrario para salirse por allá. Los que vayan a tener que ir a Santorfero. Va a ser otra vez otro peligro ahí. Yo por eso no creo que es por comunidad que lo queremos exactamente ahí. Pero porque yo tengo 21 años viviendo ahí. En los 21 años tú nada más te fijas para acá y venían muchísimos en sentido contrario. Incluso patrullas. Patrullas que de por una mujer hasta allá. Por eso teníamos el retorno. No creo que es nada más por comunidad. Porque nosotros también pensamos cuando nos dijo José Luis que nos querían ponerle un poquito más para arriba. Digo está bien. Por nosotros está bien. Pero se meten. Se van a meter otra vez. Para allá en el sentido contrario los 80 metros. Y el carpintero que está en la pura entrada nos va a decidir ver todos los que se meten en el sentido contrario. Y el dejarlo en la pura entrada yo pienso que se evitarían esos peligros también. Porque son muchos. Incluso tumbar una barda. Eso también queríamos hacer. No sé quién se encarga de poner señalamientos. No hay ninguno. Se meten todos y piensan que hay salida por comandas. Y no sé de la noche un trailer. Un trailer agregado con maíz. Se fue así de lado y tumbó la barda. Pensó que iba a haber salinas y estaban unas piedras. Esa barda ya vamos a tener que hacer otra vez. Porque eso falta señalizar también. Ya no trajo esa obra y hasta la fecha no ha puesto ningún señalamiento. De que no hay paro. Que obra de un pobredo. Que obra de un pobredo. Que obra de un pobredo. No. Que obra de un pobredo. Pero les pedimos y les pedimos muchísimas veces al tránsito. Que por favor. Hablaren con los choferes. Porque ellos llegan y se estacionan. Exactamente. Exactamente en el retorno. Muchas veces arriba de la vía. Otras veces al sur o ras. Y es más peligroso ahí. Porque tenemos que regresar. Tenemos que echar regresa. Y luego vamos a ir allá. Su hermano tuvo un accidente. Con un camión. Y lo golpearon entre varios choferes. A su hermano. Entonces. Si bajas por ejemplo. Como usted me decía. Si lo pones 80 metros más arriba. Está más cerca la curva. Y yo veo más peligro ahí donde usted lo señala. Porque el que viene bajando. Cuando salga de la curva. Ya va a tener gente al que se atravesó. Ese es el riesgo que yo veo. Técnicamente. Usted nos puede decir. Lo que usted. Lo que usted cree que es más conveniente. Pero. A mi forma de ver. Si tú sales de la curva. Y ya vienes fuertecito. Que no se va a poder. Porque la verdad. El pavimento va a llegar. 80 metros. Arriba de las romancas. Es cierto. Hasta donde se ve el pavimento. No se va a terminar. No se va a terminar. No se va a revertir todo. Bueno. O sea. En este aspecto. Estamos probando. Ahí. Entonces. Ahí para atrás. No se puede decir. No. No. Imposible. Ahí sí. 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 Hayatron. instrumento. Entonces. Ya mañana. En el retorno anterior, porque se estaban interesando, incluso de parte de obras públicas, me habían comentado, yo he estado llamando desde hace básicamente un año, me habían comentado que antes que se hiciera el proyecto de esa premia, se iban a contemplar, así que me preguntan. ¿Qué iban a contemplar, Chetono? Iban a marcar para decirme, para verlo desde el punto de vista del retorno. De hecho, no he estado contemplando el proyecto, pero te estamos tomando el proyecto. O sea, este es el momento, aunque haya sido hace un año, este es el momento porque es cuando se está trabajando, entonces estamos en el laboratorio. Más que nada, para terminar, traigo las fotos del punto específico, igual si quieren verlas, no tengo ningún problema. Donde yo me paro, sí hay visibilidad. Bueno, es decir, no sabemos, de la parte técnica y de la realidad es el conocimiento. O sea, no se han estado citados, se han revisado, no creen que es lo más... Sí, o sea, hay un análisis. Sí, es parte técnica, pero yo lo amo por ciudadana que transita ahí y que, como dicen, no tenemos la estructura vial y por 80 metros se van a seguir metiendo en el sentido contrario. Y a veces no somos los que vivimos ahí. Son los que llegan de repartidores, los que se tengan que ir a la universidad, a la prepa nueva, por 80 metros se tengan otro seguro que se van a meter en el sentido contrario. Pero por no rodear hasta la maquillatura, porque así somos, así somos nosotros acá, ya donde estaba el ese que taparon ahorita, el frente de Vesco, hasta los mismos vecinos, todos siempre se metían en el sentido contrario, casi chocamos porque cuidábamos nada más para acá y se metían. Y va a ser lo mismo. Por lo que yo creo, en la pura entrada va a ser, va a ser la pura entrada, pero va a ser para atrás. Y bueno, ¿qué les afecta a ustedes que nos hicieran en la pura entrada? No crean que es porque me da la comodidad, es porque ya 21 años viviendo ahí, sabemos que la gente es extremadamente en la pura entrada. Nosotros estamos buscando lo mejor para la comunidad y los que se la sientan por ahí. No es que no somos los afectos. Otra cosa, la madre del colegio no pudo asistir, pero ponte a ver, a la hora de la salida del colegio, cuántos vehículos no pasan ahí, no recorren, se metían en el sentido contrario en el sur del colegio, Ahí por ejemplo, ahí por ejemplo, donde estaba el anterior retorno, se metían mucho en el sentido contrario. Todos los niños que cruzan son muchos, es que es un colegio. Todo el vehículo que llega a recoger niños, camiones, todo, ahí tendrían su retorno, no habría por qué, bueno, tendrían ahí a la mano también. O sea, Michel, igual, están a un lado, y son muchos, muchos colones, colones, en la colegio de la salida, llevan parte del beneficio. Sí, 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 como que decía en principio, bueno, o sea, sabemos que es de una internacionalidad, de todas las zonas, y a lo mejor hay firmas de todos, y está correcto, ¿no? Y nosotros procedimos a la solicitud a favor. Simplemente estamos buscando qué sería lo más conveniente. ¿Usted cree que lo conveniente es hacerlo más importante? Ah, pues es la propuesta que tenemos, el otro análisis. El problema que habíamos tenido, donde estaba, el retorno que se metaba en todos los sentidos, hasta patrullas. ¿Crees que lo vas a evitar? Recorriendo los 80 metros. Bueno, eso es el que... El dictamen es difícil. El dictamen es difícil. Sí, por eso, el recorno. El recorno ahí, no por nosotros, por todos. Nosotros somos los que vamos a salir ahí. Ahí nadie va a desviarnos que nosotros. Bueno, pero todo el mundo transita. Sí, o sea, la gente va a desviarnos que se venden. Sabemos que a lo mejor el uso más continuo es el de ustedes, que viven ahí, pero pues obviamente es una realidad de mucho flujo, y como lo mencionaban, al ser de concreto hidráulico, pues va a aumentar el tránsito por la avenida. Entonces, y es una avenida que todo el mundo usa como alterna para salir a la carretera, no nada más para el uso de lo que hay ahí. Bueno, nada más comentarles que a mí ustedes no lo creen. Bueno, nosotros como Comisión de la República de Santiago de México no se planteamos el conocimiento de esa petición, que es el día de la noche pasada, traían. Hemos tratado de manejar esos retornos que ustedes tienen, sin saber manejar una función hace como dos meses, como dos meses, ¿verdad? Y, de hecho, a solicitud mía, solicitando exactamente ese retorno a esa comarca. Si usted vio la Biblia, le puso la cartera que hay en la siena, en los casos, y si viene ese problema, es un principio. La mayoría que yo lo comentaba en la República, yo veía que esa gente que transita siempre en el territorio, que todo el mundo, por la rogera, no era el trono, se metía para irse a la formarca. La partida de la secundaria, la tiendita, todo el mundo, era, si era un peligroso. En su momento yo lo comenté, a veces el retorno y que está para mostrar que también está muy mal ese retorno, porque igual tampoco da ninguna calle y no pueda salir. Para poder entrar al tronamiento que está ahí, a mano, bueno, yendo de la cual hija, se llama mano derecha, y se mira cuando van las de pasear, la gente igual sale y se va otro paso en sentido muy claro para poder entrar. Bueno, el retorno, el retorno, el retorno, el retorno, el retorno, el retorno. Sí, lo mismo, sí lo establece, ya lo están realizando aquí el arquitecto junto con el arquitecto de las públicas, pero cuando nos hacen esa observación, de la visibilidad, de la velocidad, de todo eso, pues entonces suponamente dicen, bueno, yo solicito a un momento que estoy solicitando, y alivar los rojidores. Pero cuando nos comentan ya eso, me dicen, bueno, a lo mejor tienen razón. Muchos retornos en una realidad de esas características es peligroso. ¿Por qué? Porque aparte de que agarra una buena obesidad, desde que el retorno es... Habiendo muchos retornos, hay imporidad de accidentes. Eso es un hecho. ¿Qué va a dar todos ustedes? Decirle no apuntar el trabajo, los que hay un producto más, para salir a barrocar, ¿Va a tener que irme hasta la mañana para regresar? A lo mejor sí, pero a lo mejor son 100 metros. ¿Y cuántos accidentes no habitamos? A lo mejor 100 metros. No nos estamos caminando, a lo mejor, en menos de un minuto damos una vuelta. Entonces, yo sé que tenemos que apoyar, para lo mejor también ustedes deben tener poquito lo que es organización para evitar todo ese tipo de accidentes, como nosotros estamos a lo mejor asumiendo todo eso. Entonces, si tenemos más fuerza de trabajo, para poder ir hasta por allá, y yo digo, ¿Por qué no me haces una carretera lateral? Hombre, yo no tengo por qué estar cruzando la carretera para salir, con la que el teléfono, y de que la sala que está de frente hasta por allá, y de volver a cruzarla para regresarme, a mí se debe de un gusto que de aquí, desde el mundo de llegar a la fusión de Guadalica, si eres migateral, yo no me voy a cruzar la carretera con tanto de riesgo pesado que se deja venir, pero con fuerza. Descolgados. Descolgados. A mí si más en la lateral, tiene una cosa que yo vengo y lo voy a fatalizando, y salgo y sin una granada, sin cruzar la carretera, más sin embargo, no solo hay que entender que ahorita no se puede, a lo mejor a lo mismo tiempo, se va a arrojar, porque no, aparte no es exigencia, se puede acelerar, pero, a lo que más es que todos podemos poner un poquito en esa parte, si bien es cierto, a la forma de la parte de la vida, como nos soltamos nosotros, y como lo vean ustedes, pero eso se va a mejorar mucho, el hecho de que, que lo cual es donde está ahorita, está ahí arriba, va a bajar, a lo mejor va a quedar en el metro, y donde está ahorita, donde lo que no está, va a quedar en el centro, entonces, que sirve a ustedes, y le ayuda a todo el mundo, para la facilidad, para el mejor funcionamiento, a lo cual el Chapultepec, ustedes dicen, ¡ay, que el Chapultepec va a batallar! El Chapultepec no batalla tanto, porque igual es, ¿le puedo definir? ¿Cuánto van a subir? ¿3 metros? Es mucho partido el retorno, más que un guapacinante, a lo mejor se va a traer, a la pura salida, y así si va a causar, a lo mejor un problema, porque entonces, si no, ¿qué es el retorno? Sí se agradece, sí se agradece que se haga, que se haga el retorno, 80 metros más arriba, sí se agradece, pero es muy sencillo, vamos, imaginamos que está la curva, y hay la recta, entonces, si nosotros pedimos aquí el retorno, y ustedes lo hicieron 80 metros, automáticamente, es más peligroso, desde luego, es más peligroso, si molesta la curva, y entre más le tiremos, entre más le tiremos al retorno, más seguridad hay, ponen ustedes el retorno más arriba, y estamos saliendo de la curva, y estamos saliendo de la curva, o sea, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Se agradece, cuando el retorno se agradece, pero, pues, técnicamente yo no lo veo viable, hay otra cosa, y, en, estamos, en el caso, en la parte de la carrera, que se están haciendo, está el tratamiento, en la parte de la carrera, igual se puede, pues, ampliar, arreglar, un número, si no se hace falta, o, para que quede más, más amplio ahí, con el lecho de, todo, no, 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 ¿Cuántos metros, si quieres, después del fraccionamiento que queda el rato? La parte técnica podría ser donde se viene la otra avenida, que es donde está Chapultepec, a un costado se viene esa avenida, que es parte de lo que es a futuro, esto se le dice a futuro, esa avenida trae 30 metros, esos 30 metros, esa avenida pasa por donde está la preparatoria regional, es la misma que entra, esa misma avenida es la que viene desde la preparatoria regional, no sé bien cómo se llama, pero yo ya lo vi en la parte de la planeación, incluso por donde empecé a, si fuera, por ejemplo, en esa parte, yo no me vería ni un problema, ya sé que no nos dieran nosotros salida, pero nosotros podríamos hacer una... Y no tener a mí yo el mismo conflicto con los pueblos de familia quererse reingresar de inmediato a cruzarse del colegio hacia el retorno, creo que va a ser más peligroso, de alguna forma, ¿por qué? Por los accesos tan cerca que tienen, que van a querer incorporar a un tercer cariño, y también saliendo del colegio. No, porque básicamente no existe en esa zona, la avenida viene al terminar, no por bienestar de... Ya estamos hablando de... Por eso. Pues esa avenida puede ser de qué, 20 o 40 o 50 años. Sí, pero es un ejemplo. Sí, pero es un ejemplo. Puede venir a unos 30, 40 años, básicamente, es un ejemplo, pero parte de la planación de la zona humana se está yendo hacia esa zona. Anteriormente se estaba viniendo hacia la zona de acá arriba, Bugamil, y hacia toda esa zona. Ahorita los fraccionamientos que están creciendo, están creciendo hacia esa zona. Uno de ellos es el que está un lado de Jardines de la Libera, que también posteriormente se va a hacer lo de la zona de acá, donde está Romás del Vea, Romás del Vea, la Trescilla de Nación, es un Romás del Vea, realmente hay un rancelamiento que se acaba de entregar al municipio. Incluso por ahí estuvo, creo que, el presidente hace unos días, entregando ese rancelamiento, que es una parte donde esa zona, y si se tiene esa posibilidad, estaría la entrada también para esa parte, pues cuando vengan los vehículos se pudieran dar la vuelta. Y también a nosotros, no le hace que no quedara exactamente en el punto, pero es recorrerlo básicamente, estamos hablando de entre 10 y puede ser 15 metros. Es un recorrido pequeño. Que para nosotros sí sería, por ejemplo, porque para ir hacia la carretera de Jardines, no sé si no la vuelta hasta allá, pero para entrar sería darnos la vuelta. Para ir hacia la carretera de Jardines, no sé si es el que va a decir la realidad. Para nosotros no genera ninguna incongruidad, ningún conflicto, otro que hace lo que ustedes lo solicitan, puesto que nosotros como gobierno, sí estamos al pendiente de las necesidades, pero también tenemos que cuidar la inseguridad, la patria de las personas. Sí, y comentándonos con obras públicas, haciendo un análisis, lo hemos hecho cada vez más, a ustedes se les hizo llegar de forma negativa, también fue el 16 de abril del 2015, en donde la administración no se les había negado, en la petición de la administración pasada. Ok, es que ese es un ente que no era viable, y es que no es todo. Ok, ese escrito no me lo llevó a solicitar, en la petición de la petición, no me lo que me ha llegado más que la autorización que mandaron en parte de realidad, en cuanto a ellos, a los mexicanos, pero también le llegó nomás a la madre del instituto, que incluso yo le comenté que todavía no había nada hecho, que no sabían en esta época, por eso la imputada, a que si podía venir a asistir, y también me llegó al mundo. No es tanto, esta parte se me hace muy interesante, porque en ese entonces, diaridad, es lo que te comento, decía que no se podía hacer un retorno cerca de otro por 80 metros, porque yo decía, no son 80 metros, son 100, que no es 25. El otro punto era, que yo no solicitaba hacer un retorno cerca de otro, y se ha modificado, cambiado, y ya está, hacia adelante, para que sea más funcional, esa era la parte, pero obras públicas, pero más funcional, para todo lo que es la zona, o sea, para la zona, obras públicas, si la autoriza, incluso, cuando se encargaba, tuve que ver un proyecto, porque me lo mandan, incluso me lo pasan, donde me dice, el encargado, antes de la parte de obras públicas, era Oscar Camarena Navarro, y el que estaba ahí, que eran flechas, creo que le se le llamaban, aquí está el cajón, son 50 metros, es 50 metros de cajón, para que los del Instituto Chaputupec, al salir, puedan entrar al cajón, sin necesidad de estar haciendo tantas complicaciones, y puedan dársela vuelta, la parte de lo que era la parte de planeación, yo no tengo ningún problema, o comentarles, no es tanto, para que sea algo así, como muy realmente, yo como se les decía, si se autoriza o no, ya son ustedes los que deciden, yo en cuenta, no es tanto, porque sea a fuerzas, a fuerzas, a fuerzas, no, al final de cuentas, es como una decisión de agradecimiento, porque, este, no ha sido fácil para mí, han sido tres años, yo se los comenté a ustedes, si se lo entiendo bien también, yo después, esto yo me voy a imaginar, porque es muy complicado, estar luchando, de decir, en que conocían a cada uno de los presidentes, y que se dieran cuenta, que para que yo pudiera hacer este escrito, yo tuve que hacer, alrededor de unos, diez o dos escritos, que no es fácil, estar, básicamente yo digo peleando, pero estar peleando, cuando ustedes, estar peleando, cuando los están aquí, porque yo, no, pero es una persona, no, pero están en la forma, porque ustedes están diciendo, lo que yo recibo día a día, de, es que si es fácil, si tiene esto, es lo que yo les comentaba, es una parte técnica, yo lo que estoy tratando de traer, esa es, cosas técnicas, donde si se tomaban, lo que son decisiones, y si tiene visibilidad, por eso, técnicamente, O sea, no estoy hablando por hablar, yo no tengo una carrera de ingeniería civil, que eso es donde sería, pero incluso mi proyecto es ser arquitecto y lo voy a lograr. Entonces, el problema es que yo me metí de lleno tanto en esta parte como en lo que es el colector, y extraje cosas, y yo creo que cada una de las personas es muy difícil que los traigan. O sea, tuve que hablar con diferentes pacientes de colonos, tuve que tomar parte de mi tiempo, porque incluso actualmente no estoy trabajando para poder terminar esto, tengo tres siglas que van a tener, y creo que no es sencillo. Entonces, yo después de esto, yo empiezo a ver lo de mi trabajo, y empezar a darle para adelante, no es de que se autoriza, no se autoriza, no tengo ningún problema, yo soy una persona muy positiva, y lo comentaba, y en la parte vía, estamos hablando de que la carretera es de 50 kilómetros. Si estamos hablando de un censo consciente, la gente tiene que saber que son 50 kilómetros, no debe de llevar 60, 70, por mucho a lo mejor, pero si tú vas a una carretera federal y vas arriba de 110, ves a un federal y en automático le bajas, o si no te va a parar. O sea, el federal en automático no te va a preguntar si eres, o si es que la carretera puede darle para 210 kilómetros, si no, simplemente dice la parte técnica, esta carretera es para 150 kilómetros, y esa es la parte que yo quisiera. O sea, si por la parte del cuadramento, por un poquito para nada, 60, 70, no hay problema, pero tratar de que la gente sea, al vez de tratar de hacer lo que la gente quiere en esa parte, sino convertirlos en la parte de ley, si es la parte de la ley, se tendría que respetar. Si hubiera un tránsito en automático, en que vaya, ya sea en moto, porque yo reclame en la municipio, yo traigo una municipio y cargo a mis tres niñas y a mi esposa, y cada una lleva en su casco, y soy muy perteniente, hasta la fecha no me ha pasado ningún accidente. ¿Y eso viene? ¿En un vehículo? ¿Quiere? ¿Nada más? ¿Tiene que estar en el mundo? Sí, claro que sí, pero te estoy hablando de la parte técnica en cuanto al riesgo. Estoy hablando de un riesgo que la mayoría de personas te dicen, y sinceramente, yo lo sé porque también te diré. Por eso es lo que le decía. Traigo mis tres cifras, pero la confianza que yo como persona nunca a las dos ciudades extremas, porque llevo personas que básicamente quiero, y si te das cuenta, para serte sincero, va a ser una moto, es un ejemplo. Arriba a ser una de las motos, y en cuanto llegas a la esquina del vehículo, ya te puso la dirección y va a dar vuelta, pero nunca te estaba avisando desde antes. O sea, todo se hace en el momento. Pero es independiente, ya ustedes decidirán eso. Sí, 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 sí. Y agradecemos. Sabemos de lo complejo, de la competencia que conlleva el organizar a las personas. Nosotros trabajamos todos los días atendiendo a los suelos y crímenes ciudadanos, y pues sabemos que es complicado tomar acuerdos. nada más quiero decirles que el tema está suficientemente discutido yo creo es importante que tomemos una decisión porque también la constructora está esperando que nosotros les digamos cómo va a ser para ellos poder avanzar porque también eso detiene el proceso de valor así entonces vamos a escuchar y finalmente se toma la determinación y creamos que como se decida siempre va a ser pensando en que es lo mejor para los usuarios tanto ver la responsabilidad de este ayuntamiento proporcionar todas las cuestiones técnicas ya se les ha hecho ustedes saber este asunto verdad el día que dijo el licenciado que estaba autorizado pues efectivamente si está autorizado y con eso pues de alguna manera han sido ustedes atendidos de acuerdo han sido atendidos han sido escuchados tanto razón tienen aquí los profesionales de verdad en ese aspecto como ustedes porque han han aportado sus experiencias sus vivencias y porque ustedes ven ahí ustedes son los que han visto todo eso nosotros no pero recuerden que como bien dijo el regidor después de todo esto de haberlos escuchado sus vivencias que son verdades son experiencias que han tenido es verdad lo que han dicho como es verdad lo que está teniendo este ayuntamiento la responsabilidad bajo obra pública y calidad del tránsito si nosotros de alguna manera decimos empoderamos al ciudadano y le hacemos caso al ciudadano y se los ponemos ahí al frente no por comodidad porque atendemos a ustedes los ponemos ahí si los empoderamos y les decimos sí la responsabilidad será de este ayuntamiento si no se los ponemos ahí la responsabilidad es de este ayuntamiento entonces aquí tú dijiste nuestro Luis y con todo respeto dijiste yo de aquí después me voy de verdad que sí y quien sea si al rato sucede un accidente de acuerdo a la solicitud que ustedes tienen y nosotros los atendemos ustedes no van a decir como nosotros va a ser para el ayuntamiento entonces aquí si es bien importante deliberar bien y tomar una decisión y aquí como bien dijiste al final de cuentas ustedes son autoridad si lo dejan si no lo dejan no lo correcto es de que gracias a Dios que bueno porque si se les está atendiendo si si ya se les escuchó lamentablemente pues ya escucharon la cuestión técnica escucharon verdad y aunque yo sé que tú te analizaste todo te paraste tomaste todo y sé que a lo mejor para ti desde tu punto de vista cuidando muchos otros aspectos si podría ir ahí pero acuérdate que detrás de esto hay una gran responsabilidad y la responsabilidad y pues seguramente será de este ayuntamiento de acuerdo entonces la decisión que se tome no dejará de ser responsabilidad de este ayuntamiento de mi parte yo lo que les puedo comentar es de que si fueran atendidos y que si fueran escuchados no se les puede colocar en su ingreso y entendemos perfectamente en la política moderna y en la política reciente ese es el presente y ese es el futuro por la participación del ciudadano sin embargo como funciona esta participación ciudadana la organización en la organización que ustedes la tienen en la solicitud que ustedes hicieron en ser escuchados por la autoridad como ustedes lo hicieron y después el órgano deliberativo que en este caso es la comisión de obras públicas toma la votación como autoridad el peor tormento de un funcionario o de un político es tener que decidir eso es un tormento es un tormento porque a veces tomas una decisión y yo creo que tomé la decisión que mejor era pero a veces tomé esa decisión perjudicas a alguien y es un tormento sin embargo como viendo como dice el presidente de constitución de escenarios esa decisión es responsabilidad plena y absoluta de considerar el público que reviste una autoridad y no reviste una autoridad que le tocaron en su casa y la autoridad tuvo un proceso de elección popular porque representa a la comunidad no a los ejemplos franceses a toda la comunidad podrás equivocarte en esa decisión si te puedes equivocar sin embargo esas decisiones la mayoría de las veces tienes que tomarlas fundamentadas y al menos en mi parte yo ya los escuché ya escuché sus argumentos en algunos estoy de acuerdo en otros no ya escuché el dictamen técnico de realidad ya escuché el dictamen técnico de obras públicas y en vez de hacer ese dictamen están nunca tomando una decisión porque el gobierno municipal que es esta comisión les tiene que dar a ustedes una contestación y no no por no ni si por si fundada y argumentada la verdad y cuál es el argumento con los dictamen es el debate que se tuvo aquí yo lo voy a decir entonces yo con esto termino en decirles que bueno ahora esta comisión tendrá la decisión de votarlo habrá gente que diga que sí de los regidores no sé no lo hemos votado lo vamos a analizar supongo pero sí terminar con el agradecimiento porque es un muy buen avance en el ingeniero de cambios positivos eso te provoca si nosotros también les agradecemos tu atención y tu tiempo y como dice el José Luis aquí estamos un poquito en la mayoría de trabajo pero a este le van todos encima oye ya habían dicho que sí y aquí es donde nos resulta más viable entonces si ya hablan de algo que no les va tan bien en lo que nos beneficie la decisión final o sea yo puedo solicitar un cuento en mi casa hace poco una presenta unos cronos mostrando las firmas de todo el fraccionamiento no voy a decir igual para poner una caseta y cerrar el fraccionamiento y poner batas porque estaba robando claro tenía razón están robando mi patrimonio y aquí está y la gente quiere y la gente quiere y la gente dice que sí y todos se aman y todos se aman ¿cree usted que es viable o no es viable? yo creo que no es viable no es viable entonces la comisión tuvo que analizarlo y decir y escuchamos a la señora señora toda la que se quiere de acuerdo ya la escuchamos se fue la señora ya la debatimos y decimos pues vean que no podemos parar funcionamiento ¿no? es articonstitucional entonces nada más para terminar el servicio todos estos argumentos que ustedes convierten que bueno que nos lo hacen y ya tomaremos una deliberación nosotros en base a los argumentos y en base a los decámenes si su solicitud es viable ¿no? entonces son los que toman la decisión si es complicado por eso nosotros venemos por parte de varios pero no es por nosotros yo me retiro por la parte que me va a retirar es porque no es fácil yo planteaba por eso es un fraccionamiento que yo tomé con la mayoría de que lo tienen que conocer no estaba limitada la baja en peligro había una novia o no de lo que era el río era una novia excesiva este el parque de licencia estaba entregado no había juegos no había bancas no había nada si ustedes se percatan a la fecha yo hice demasiados cambios desde cuando yo les comenté por 3 años este el paso principal era uno de estos solo porque en esta administración por un lado yo estoy tratando de policía no es fácil no es fácil porque este no se los comento la parte primordial es esta parte porque también ahí me decían incluso desde el inicio cuando se vendía ese fraccionamiento era para que lo hubieran hecho privado estilo a residencia en hacienda aquí yo les había solicitado a los mismos vecinos poner cámaras ponernos de acuerdo poner cámaras y salirlo levantó a mejorar poner un nombre al funcionamiento que no lo tenía pero se fue haciendo se fue haciendo en conjunto porque parte obras públicas en la administración anterior me hizo un carril reductor y quitó lo de la moria hizo varias cosas básicamente yo solo le solicité al encargado al director de libras públicas este dirigí algunos escritos pero poco a poco he ido modificando el libro aprendiendo porque no soy político no soy necesario mucho menos pero si se aprenden muchas cosas nuevas es que dentro de ello pues me van a hacer las 10 años y ya me van a hacer las 10 años gracias que tiene una propuesta de detalle probablemente podamos bajar un poquito más o a lo mejor ya todos ahí vemos que técnicamente si si es donde usted dice o donde nosotros decimos no 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 pudieran hacer eso la visibilidad bueno y ahorita ya está ahí automáticamente en nivel lo subieron ahorita a donde está la terminación es que es la vez o desde cuando se inició esa vez esa vez unidad como que haberse es que se hizo tal cual no se modificó pero cuando se hizo el inicio eso fue el detalle hay que contar que de comarcas hacia adelante tenemos que decidir alentaron de tierra y de tierra para hacer más de 200 trocadas de arena para hacer no se que se hicieron yo vine con el de obras lógicas y me dijo que porque había un ronito dije bueno es que es más fácil que metas una maravita y en parejes a que avientes 200 trocadas y avientes una razonona y terminan exactamente ahí como antes ahí termina esa parte de ese es donde está el parte técnico donde está dependiendo porque en cuanto a la carretera o sea para lo que esa es para para las corrientes de los ríos la corriente está o sea se debió o sea si se debió en esa misma parte porque se hizo tal cual como estaba o sea no se me debió a veces tiene que haber un posible ¿cuánto dinero puede hacer? ¿cuánto dinero puede hacer? el comentario no es por el de directo o sea si tú le quitas un poquito es cualquier cosa la visibilidad incluso bueno eso lo pide todo en cuenta que son los espectadores bueno pues agradecerles y pues no gracias a ustedes la preocupación y el interés que tienen sabemos que ustedes representan mucha gente sí pero no acabemos aquí sí pero bien les agradecemos mucho ahorita vamos a cerrar nosotros el punto ya deliberaremos y ya este verán la toma la toma la decisión en este cuerpo muchas gracias 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 bien pues este ya escuchamos a a los vecinos representantes de todas las partes interesadas en en este punto y pues me gustaría someterlo a votación eh que tomemos finalmente la determinación una propuesta sería que quedara 80 metros toda la posibilidad de que se pudiera reducir a la mejor otros 10 que quede 70 eh yo creo que la encomienda sería para ustedes realidad y proyectos en obras públicas para que se haga un un último análisis sabemos que que esto no es eh premeditado se ha estado organizando entonces que finalmente se haga una última un último chequeo y si hay una posibilidad de reducir estaría fabuloso uno para que pues para para poder salir avance con esta con esta solicitud entonces si les parece bien que quede así la propuesta si muy bien muchísimas gracias gracias entonces quedado por este punto por el momento nos vamos al punto número 5 que también es relacionado al mismo proyecto y y que se relaciona a la glorieta que está ubicada en el cruce González Cabezerito con Gómez Morín y Jacarandas eh ya lo hemos discutido también aquí en esta mesa en esta comisión y hemos visto las las opciones que hay eh veíamos en la sesión anterior que lo más funcional eh sería eliminar la glorieta ya que hacerla como tal porque esto no es una glorieta con medidas eh funcionales y y llevarla a cabo como tal que sería crecer el diámetro pues no nos da no hay imagen para hacer eso entonces la otra propuesta que deseamos y que vimos como más con mayor viabilidad es la de eliminar porque el concreto va a llegar hasta pasando la gasolina eh conectando con el que viene acá de de donde arranca la avenida y este eh o sea el tramo que falta eh en la farmacia Oxxo y y la gasolina se va todo eso ya no concreto vamos a conectar con concreto con concreto entonces va a pasar por por donde está la glorieta y veíamos pues que que este si nosotros no quitamos la glorieta en este momento pues va a quedar ahí el lo que ya hay no y si la eliminamos pues ya queda por el concreto como va andas claro mucho la glorieta eh mucho cuidadito si hemos visto eso hay que cuidar el el monumento que hay ahí que habré que reubicarlo que vemos como primera opción en el camiñón en el camiñón en el camiñón así es entonces este para que pues lleva su nombre a la avenida obviamente hay que mantenerlo en el momento ha sentido ese camiñón que es demasiado una oportunidad y hemos estado trabajando la regidora Shelly en su calidad de presidenta de realidad de tránsito junto con el licenciado y su servidor eh y proyectos hemos visto la posibilidad de se mejorizar si ya lo platicamos con el presidente el presidente nos dice que que pues obviamente confía en el trabajo que estamos haciendo hay la problemática del presupuesto aunque ya revisamos y eh pues ya sabemos o tenemos una opción de donde pudiéramos tomar para llevar a cabo ese proyecto ya hay un presupuesto eh que es se nos dio un presupuesto que es sencillo pero eh veíamos la posibilidad de manejar unas cámaras que de acuerdo al flujo de de las avenidas harían los cambios para que los miembros van a utilizar el tránsito ¿verdad? entonces este ahorita no se si licenciado le gustaría hablar de ese de ese tema o continuo yo diciendo si van a ver alguna duda ¿no? usted si practicando con el licenciado de Cernes estuvieron muy presente la doctora de Cernes y el doctor Gustavo en donde se nos planteó eh lo conveniente de los semáforos inteligentes se les ponen las cámaras y como decía el comentario al regidor o sea si esa arteria no tiene vehículos prácticamente eh la cámara toma y pone en verde el que tiene más vehículos dentro y así es y este pues se nos hizo un proyecto muy interesante y viéndolo a oscuro porque vemos que de facto ha sido de una manera increíble y vehicularmente hablando tenemos un parque vehículo mucho más alto que son de cada vez si quieres y pues yo creo que si los cruceros y las avenidas pues si van siendo más conveniente para se nos por ejemplo no 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 nada de eso de hecho este se está planteando que sea un controlador que son acondicionados para exactamente decenas para que se puedan adaptar las cámaras hay otros controladores de otras empresas que prácticamente porque eso que tenemos que evitar sobre todo en el circuito interior tengo entendido mucha información que tenemos que cada vez se descontrolan o por algo se averían que duran 3, 4, 5 días que hasta que no vienen fulano que se sabe no muchas están oye el día 70 el detalle de todo sí pero deberían estar pero al centavo ¿de dónde? respecto a eso lo que quisiera sermente es una empresa que está increíble si el municipio de su particular tiene no sé 25 años trabajando si ocupa una caja de dados lo que hace el municipio siempre se le ha dado un trato preferente a la medicina si y este siendo de CEMEX no creo que tengamos ese problema en caso de que se requiera ¿de dónde los del circuito interior no fue cuando se interesa? eh si lo que pasa es que ¿qué ha pasado pues en esas ocasiones? en ese proceso cuando se les impuso el dinero no estaba aquí en Guadalajara la gente cuando nosotros paqueteamos un ingeniero que no se usó cuando va a estar y la tarjeta no la tenían ese es el problema los pobres elementos que tienen en verdad las de madre sol no y no me explica como con cuando la madre trabajaba la madre llegaba se la movía y ya dices bueno pues para que pongan la tecnología hay un país que se salen de la de la facultad de ser humano y todavía se sigue en control de ser humano de ser humano de ser humano de ser humano vamos a escucharlo nada más en torno a dos en esa avenida González Carpicello que también ya tiene un flujo impresionante tenemos el semáforo del circuito interior tenemos el de entrada jardinos de viento de ser humano subimos y normalmente el que va con glorieta ahorita como está en las partes de los excedentes sigues en preferencia al poner semáforo ahí no cargarías mucho tráfico hacer demasiado lento por esos tres semáforos tan tan pegados pudiéramos ahí hacer un mecanismo de sincronizar si es posible aquí nada más déjenme checarlos qué tipo de ser humano de controlador tiene y qué es empresa porque ya se van por un pegadito si hay controladores que no se pueden los de sermix están controlados ya se tempran se programan y se van a estudiar creo que se hicieron otras empresas también más no se dejo ¿cuánto es el presupuesto ahí? el presupuesto conectado de cámaras es un millón ciento ciento diecisiete setenta y siete de precio si de hecho si el sistema ese de cámaras es de setecientos ya bueno sube muy poco para la función quedaría entonces a nosotros por eso nos pareció ¿y el recurso del que estás hablando que están viendo la posibilidad es para los semáforos o para el tramo que falta para los semáforos para quitar la bolleta no aquí está concentrado el proyecto sería para los semáforos entonces aquí tenemos una preocupación que es amarrar el convenio con la empresa ese mes porque si entra el año nos van a modificar los costos entonces esa es nuestra de hecho con el 50% nos conserran con el 50% el precio bueno siguiente pregunta ¿cuánto piensan abrir a México para testar samentar su mano? abrir si están grabando nomás te recuerdo ¿no? ¿qué hace? ¿qué le importa? de hecho ¿qué le quiere llevar? la madre que le den un plato es nuestro recuerdo también pero ya vamos a comentar ya checamos con la financiera la camisera y hay hay un margen entre el derecho presupuestral y los presupuestos con los que se ganó los contratistas que están trabajando entonces hay margen de maniobra en cuanto a algo de recursos que tuviera que dar lo que queríamos nosotros como obras públicas era hacer más menos de concreto obviamente crecer la habilidad pero si no tuvieran de dónde sacar para los anólogos podemos dar el tema hasta el mismo momento de la obra pero a ver vas a tener que traer un bolchoncito porque quitar la glorieta que es un 90 del contrato de empresa mover la estructura y van a entrar en contra de empresa hacer un pedestalito que no puedes creer que eso lo analiza lo que sea vas a tener que hacer alguno doble o componer todo que eso va a costar si pero por ejemplo el área Adolfo la superficie de la glorieta la superficie de la glorieta si está contemplada en los metros o sea lo que va a que ahorita la glorieta o el círculo ese si está contemplado de hecho en concreto en concreto en concreto en concreto en concreto en concreto el momento en concreto es en concreto no es en concreto no es en concreto eso vamos a hablar de públicas pero no es en los trozos sí de hecho comienza la regla a la afronta nosotros ah es en concreto es en concreto y ya la iluminación la manejamos con alumbrado para que ponga sucio Y nomás que salga, yo no me voy a pasar como con morelos. Sí, entonces, la pregunta es, o el punto expuesto es, ¿está de acuerdo en que determinemos que sí se retire este mafón y se deseenablece? De acuerdo. Nada más una pregunta. De acuerdo con nosotros como obras públicas y como tránsito estamos de acuerdo. Ahora no pasa nada que buscar la manera de que se haga, que se, por eso que se respete por supuesto para la gente de mujer. No, es que si pasamos el año que viene hecho el comandante, ahora no se me hace muy alto. Que se acaban con presas de tumba en la corriente, pero eso no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Este año tenemos que contar quién se lo pone. El problema es, ¿de dónde vamos a quedar el año? Si acabé el año, puede haber una parada. Sí, 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 sí. Que no se puede ver ahí. Yo ya hablaste con que se veía un día de algo en... Ahorita hay calculados como... Tenemos que ser igual, pero a mí me parece más la idea que también, para lo que pues sigue ahí. Ya, vamos a ver más. Vamos a tomar un acuerdo de tránsito de las públicas que se evaporice el espacio, que actualmente contempla la corriente a los habitantes. Pero tú no vas a venir con esa comisión de hacienda, ya con la partida, o sea, con el tacho, pero igual la partida se va a sacar, o sí, del remanente de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se queda? Oye. ¿El tacho presupuestal? No, me va a quedar el tacho presupuestal. No, me va a quedar el tacho presupuestal. Entonces, este, aquí la pregunta final sería estar de acuerdo en que manejemos el proyecto de esa manera, los semáforos que la tiramos, que la van a dar el otro proyecto, ¿sí? ¿Es un descienda para hacer un recurso para los próximos? Así es, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Excelente, muchísimas gracias. Bueno, pues, este, les agradecemos mucho, a usted, por todo el apoyo, licenciado Solano, también agradecerte y, este, y nada más un pequeño detalle, en la reunión anterior que damos de que se iba a hacer un proyecto para los del conector, ¿sí se recuerdan? Y otro proyecto, para ir al conector y era lo de las personas que estudié esto. Entonces, nomás preguntarte si, si lo hacemos mediante oficio o ya queda mucho. ¿Ya se está trabajando? ¿Está trabajando? Ah, ok. Sí, ya se hizo el levantamiento, estamos trabajando en el tema del, Ah, excelente. El proyecto de, de manpostear el fondo del... Perfecto. Es que yo me quedé con la duda, dije, no, no te he mandado un recorrido. Sí, el proyecto no, no te he mandado un recorrido, no te he mandado un recorrido. Claro, excelente. Excelente. Buen nivel, ¿cuántas de todos? Muchísimas gracias, eh. Gracias. Gracias. Ok, gracias. 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 Bien, vamos al punto número 6, es una propuesta de consultoría en relación a la alineación de instrumentos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano en este municipio, con la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano presentado por el arquitecto Liliana Ponce y el consultor Ricardo Alcocer. ¿Alcocer? Alcocer, es Alcocer. De la Escuela Superior de Arquitectura. Bien, y nos llega una propuesta en donde nos ofrecen esta consultoría. Yo desconozco si es necesario, pero mi deber es presentarse, ¿no? A la condición. Aquí está el escrito donde nos desglosa la propuesta. Les voy a leer así lo que yo considero más básico, que nos dice, primera sesión es de patrobras en la oficina, taller de trabajo para realizar los trabajos, reglamentos existentes en el municipio, conocer la opinión de los actores involucrados del tema, los documentos del plan y programa municipal de desarrollo urbano, los trabajos referentes al reglamento de desarrollo urbano, por su equivalencia, el plan de centro de formación de los planes parciales de su caso, participantes, regidores y funcionarios públicos relacionados con el tema y profesionales invitados especialmente en el departamento. ¿Eso está solicitando quién? ¿Quién? En ese. ¿Directamente lo están viendo? Pero además, no ha pasado ni por programación de programación. Ni tampoco es algo que por ley que tengamos que hacer. No, es lo que les digo, que no hay que saber si es algo que debamos hacer y ellos nos están diciendo, si no tienen que llevar la entrada, pues ya me necesito. y eso que supone necesario en la primaria ya me lo hubiera solicitado entonces hace 45 mil pesos que nos puede servir tipo que lo que digas o cuando te deja necesario es, ¿no? es de 45 mil pesos que lo hacen con tu vida también y es en tres sesiones si, no es que es en tres sesiones y son dos horas de trabajo son dos horas de profesión el costo es de 45 mil pesos ¿tenemos dinero? ¿no? ¿no? ¿no es que la costa lo que necesitan para lo que realmente necesitan yo digo que bien el cuadro de clínica está en la información de que tal es el cuadro de clínica igual, si les parece bien nosotros los propones lo revisamos y si realmente nos compete o poder estar dentro de y ya una vez que investigue eso ya vemos si proceda muy bien muchísimas gracias y nos vamos con el último punto que es el punto número 27 petición del licenciado Gabriel Enciso Rosas apodado legal de la empresa Grupo Mi México SADCB ellos solicitan para la construcción del régimen de condominio horizontal y duplex en seis lotes divididos en tres unidades privativas que van del octavo a catorce del reaccionamiento habitacional denominado San José de Gracia en su etapa dos en la delegación de San José de Gracia en la colonia de San José de Gracia por la calle San José de Gracia de San José de Gracia déjenme decirles algo acabamos de que también es de la segunda etapa ¿verdad? eso es porque piden el primer lado y ahora están pidiendo el otro lado pero también de la misma caña ¿verdad? sí si actualizamos una caña pues nada más quiero hacer de su conocimiento esto fíjense que ya les autorizamos una parte de esta segunda etapa esto sería de la misma segunda etapa el resto de los lotes nada más ellos no han solicitado la recepción de obra entonces este es un paso que se tiene que hacer este es un paso que se tiene que hacer hacer todo el proyecto el régimen de condominio así es así es más lo hago de su conocimiento y que quede documentado el video porque las personas interesadas o solicitantes ya quieren que se les aperturen las cuentas entonces no se pueden aperturar las cuentas porque no hemos recibido el consejo no se ha solicitado la recepción entonces no podemos aperturar las cuentas ¿sí? o sea este es un paso que se tiene que dar lo ideal es que se puede hacer recibir más no tiene ningún problema que se haga antes la recepción y nomás que quede claro que este paso no significa que ya se han perdido las cuentas y que ya sí nada más el régimen de condominio es simplemente el régimen de condominio entonces ¿quién era el costuro? ¿no? es que el régimen de costuro del baracho ¿no? esto se hace mucho eso lo es eso lo es ¿no? eso lo es ¿no? yo creo que no fíjate que especialmente la gente que trae es fácil de la que está hace bastante gastronomía es más de 20 años no puede es que pido porque ya trae uno en el que está aquí voy a ir preparable entonces bueno ya que se la gastronomía se te hace ¿ya no ves? no te hagas de por qué sí o no yo no viví yo nomás nomás viví No tengo un poco barrio, nomás voy a pasar directamente este último bus. Entonces, este... Bien, entonces, estoy viendo con tus barrios, siendo las... 14 horas con 9 minutos, vamos por concluida. En esta sesión. Bien. Gracias. Gracias por ver el video.